Bien, estamos ahora con Lord Tristan Jarrell Jones, miembro de la Cámara de los Glores, ha sido ministro en la época de Manuel Thatcher y ahora es recientemente nombrado presidente para América Latina del Banco UBS, que entre otras cosas ha colocado bonos soberanos peruanos recientemente, ha pagado el Club de París. Pero vamos a hablar con él de temas más generales. Lord, ¿cómo está? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Un honor tenerlo acá. Ah, bueno, usted tiene ahora relaciones con América Latina, ha sido ministro, tiene una visión de Europa. ¿Cuál es su visión de América Latina? ¿Cómo ve América Latina? Pues a mí me pasa una cosa extraña. Usted se acuerda que Martin Luther King dijo una vez, I have a dream, yo tengo un sueño. Pues a mí me pasa lo mismo. Yo tengo un sueño, pero desgraciadamente el sueño mío es para unos 20 países que son América Latina, y no puedo hacer nada. Martin Luther King era... ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es que este continente tenga dentro del mundo el peso político, económico y cultural que le corresponde. Y lo digo por una razón muy clara. Esto, el producto interior bruto de este continente es tres veces y medio el tamaño de la India y es más o menos igual que el de la China. Y en cambio, salvo en mi continente la honorable excepción de España, más o menos no cuenta. No cuenta. Es decir, América Latina no cuenta para Europa. Para Europa y yo creo que en el quehacer mundial no pesa lo que debería de pesar. Y pienso que la experiencia nuestra en Europa, esto que estamos lentamente y con dificultad elaborando la Unión Europea, pues podría ser un modelo para seguir. Claro, yo espero que en América Latina no tengan que pasar por dos guerras como las que pasamos nosotros para impulsarnos en ese sentido. No, no. O sea, la que no, por favor. ¿Ah? No creo que eso ocurra. No creo. Sin embargo, hay vientos de guerra, efectivamente, ¿no? Hugo Chávez está armando, dice que hay que prepararse para una guerra con Colombia porque Colombia y Estados Unidos la van a atacar. O sea, decir una serie de cosas delirantes, pero... Sí, pero yo creo que eso es un poco fruto de que siguen viviendo ustedes en América Latina lo que yo llamaría el modelo westfaliano de la nación-estado. Es decir, yo no soy contrario a las naciones-estados, por supuesto, pero hay que buscar la manera de conservar ese sentido de pertenencia, ese sentido de cohesión social que da el ser peruano, el ser inglés, y a la vez empezar a move on, como dicen en mi lengua, ¿no? Hacia la integración. Hacia una integración que busca el equilibrio entre no perder esas cosas buenas que tiene la nación-estado, pero saber dónde y cómo compartir la soberanía con otros para tener más peso, que es en definitiva lo que estamos intentando hacer en la Unión Europea. Bueno, pero eso me sorprende que lo diga con tanta convicción un inglés, habiendo sido Inglaterra a la que se, digamos, siempre tuvo reticencias frente a la Unión Europea, aún hoy día, por ejemplo, no participa del euro, sigue con su libre esterlina. Es decir, que de alguna manera no quería integrarse. No, no, para nosotros, y yo creo que para cualquier nación, es difícil dar ese paso. Para nosotros era especialmente difícil. ¿Por qué? Porque en las dos guerras mundiales estuvimos de lao, por así decirlo, ganador, si es que hay ganadores en ese tipo de tragedia. Y los demás países en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, todos, de alguna manera, han tenido que reconstruir su democracia. Nosotros no. Y por lo tanto, pues efectivamente ha sido más difícil, hemos ido más bien a la zaga. ¿Y si ustedes se sentían de alguna manera superiores o...? Yo creo que quizás sí. O diferentes. Sí. Yo creo que el peligro del modelo antiguo de la Nación-Estado es que puedes acabar en ese slogan tan pernicioso, ¿no? My country, right or wrong. Mi patria con razón o sin ella. Y eso no es un buen slogan para andar por el mundo, creo yo. Y para los ingleses ha sido difícil, y sigue siendo difícil, el compartir nuestra soberanía con otros. Pero nos damos cuenta, y estamos hablando en mi país, que somos el cuarto, el quinto economía del mundo, tenemos armas nucleares, en fin, todo el bagaje de una Nación-Estado a la antigua usanza. Pero nos damos cuenta que si queremos influir, por ejemplo, en la ronda Doha, si queremos influir en las conversaciones mundiales sobre cambio climatológico, solitos no nos van a hacer caso. Claro. En cambio, unidos con nuestros socios de la Unión Europea, sí tenemos cierto peso. Y a mí me da mucha pena que América Latina no ejerza ese peso, no solamente por los datos económicos que he dado ahora, sino también por razones culturales. porque estamos viviendo ahora en un mundo en que mi idioma, el inglés, pues está siendo el idioma universal. ¿Cuál es el único otro idioma que puede ser un contrapeso a la lengua inglesa? Pues indudablemente es la lengua española. Ah, sí. Yo hubiera dicho el chino. No, no. Porque aquí en el Perú hay mucha gente que está aprendiendo chino, por ejemplo. No, no, me parece muy bien que se aprenda chino, pero en lo que antes llamábamos el mundo libre, esto... De acuerdo, el español. Al cual la China no pertenece, el idioma más hablado después del inglés es el castellano. Pero no es solamente por el idioma, porque con la lengua viene un bagaje intelectual, un bagaje moral, y el mundo hispano, el mundo latino en el que yo tuve la fortuna de vivir de joven, tiene mucho que contribuir ahí. Así que no es solamente para que América Latina tenga un peso económico y todo esto, sino que también aporte valores sociales, valores culturales, que es muy capaz de hacer.